Bienvenidos a su programa El Buen Camino, patrocinada por la iglesia primitiva Jesús es la Roca, con días de servicios los domingos a las 3 de la tarde, jueves a las 7 y media de la noche y sábado vigilia desde las 8 de la noche. Amén, ese es precisamente el grande amor, el sublime amor incomparable a nivel raza humana, no hay quien se compare con él, no hay nadie que se iguale ni siquiera, no es ni de chiste, pensar o comparar a alguien con él, el amor que él ha mostrado a la humanidad está manifiesto todavía hasta el día de hoy, todavía están los brazos extendidos, ese sublime amor fue para toda la humanidad, no hay diferencia para él por cuanto todos pecamos, ante los ojos de Dios hermanos todos fallamos, así que tenga usted muchísimo cuidado con creer que fuera de él hay otro que pueda salvar, precisamente es la continuación del programa del sábado, de la salvación asegurada, ¿qué es lo que anhela el hombre? salvación asegurada, ok, ese es el tema, salvación asegurada, no es a ver si, es aseguradita, ¿con quién encuentra salvación asegurada? en los brazos de Jesús, creyendo en su grande amor, creyendo en su gran misericordia, creyendo en su gran bondad, de manera que la iglesia permitida que suceda la roca, en su programa de buen camino, sigue adelante con la ayuda de Dios y con todos los que en su corazón toman a bien, participar, de la única manera que usted puede tener salvación asegurada, de la única manera es poniendo sus ojos en Jesús, y vamos a ver pasajes uno tras otro, para que usted vea que estas enseñanzas tienen fundamento 100% apegado a la escritura, sin quitarle ni ponerle como está escrito, que haya aquel que le quite o que le ponga, cuidado con eso, no le añada, no le quite, porque ahí es donde está la desgracia para el ser humano que le quite o le añade, así es que este tema tiene que tener mucha precaución la gente al poner bien atención, póngala, póngala para que usted tenga su salvación asegurada, si no la ha asegurado, si hay gente que cuando se le pregunta si muriera, ¿soy de dónde vas a ir a parar? y la respuesta es, pues no, pues no sé, no sabe, ¿por qué no sabe? ¿Por qué? porque su condición pecaminosa no la ha corregido, es precisamente, no hay ninguna seguridad de que tenga salvación o no, porque la gente dice, dice, pues es que todos estamos mal, pero hay que pararle, aquí el punto es pararle a la situación pecaminosa del ser humano, por eso vamos a ver pasaje a pasaje y meditando, ahorita vamos a ver el Salmo 18.2, enseguida vamos a ver otros pasajes, Salmo 18, capítulo 18, versículo 2, dice así, El Señor, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, ¿en quién hay que confiar? en él, ¿quién es ese él? aquí se está profetizando en este Salmo exactamente de Cristo Jesús, y cualquiera que está hablando de otro, pues está bien, está soñando, ¿por qué no? aquí está hablando de Cristo Jesús, ¿quién es? fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, ¿quién es nuestro alto refugio? por ahí hay un precioso canto que se canta de años atrás, Jesús es mi refugio, y Jesús es mi refugio, ¿eh? y no me falta nada con él, es como decir, Jesús es mi pastor y nada me faltará, y si a alguien le falta teniendo a Jesús como su pastor, pues es que su confianza no está firme, entonces, si usted tiene a Jesús, entonces no le falta nada, no le falta absolutamente nada, y cuando dice nada, pues nada, es que echele lápiz a eso, en el Salmo 18.35 dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, ¿quién le ha dado la salvación a quién? a todo aquel que pone en él su confianza, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido, ¿qué es la salvación? la benignidad, la benignidad de Dios, que nos ha dado el regalo de la salvación a todos los que creen en su poderoso nombre, para alabar su inundicia, para alabar su pecado, pero alguien dirá, ¿de qué es la salvación? la salvación es para todo aquel que cree que tenemos cuerpo al mío y espíritu, porque hay mucha gente que cree que nada más somos cuerpo, y quien cree que nada más somos cuerpo, pues ni entonces ni para qué perder el tiempo, de él le gusta al cuerpo hasta que se muera, a cabo, está escrito ahí en Apocalipsis, que el que peca, peca más, entonces a darle gusto al cuerpo, si nada más cree que somos cuerpo, ni viva de ilusiones hermano, porque si nada más somos a vivir en este mundo como cuerpo, entonces para qué andamos creyendo en Dios, sería por demás, creyentes o no creyentes, vamos a morir, no, aquí está hablando de la salvación para la eternidad hermano, porque todos por pecadores merecemos la condenación eterna, pero todos los que en Cristo Jesús han puesto su confianza, precisamente aquí lo está diciendo, y en Jesús se cumple, por eso dice el Salmo 18.35, dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, ¿quién es nuestra salvación? no es Jesús, búsquele, a ver si encuentre otro, búsquele en toda la Biblia, si encuentre otro salvador, tu diestra me sustentó, ¿quién es la diestra de Dios? Jesús, y tu dignidad me ha engrandecido, exactamente, ¿por qué estamos engrandecidos? por la dignidad de Dios, no porque uno lo merezca, nadie merece salvación, solamente el único que merecía la salvación porque nunca pecó, es Jesús, él como hombre nunca pecó, él como humano nunca pecó, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, esa es la gran diferencia que tiene Cristo Jesús, ante todos los demás seres humanos, nunca pecó, por lo cual él no tenía por qué morirse, porque solamente se mueren los pecadores, todo el que se muere y no sale a la tumba, es porque es pecador, sin embargo Jesús murió y estuvo tres días en la tumba, para salvar a los que en él creyeran, y Dios nos ha conseguido la dicha de creer en él, y esto es un regalo de salvación asegurada, en el Salmo 18, 46 dice, viva el Señor y bendita sea mi roca, ¿quién es la roca? ¿quién es la roca de nuestra salvación? ¿no es Jesús? ¿acaso no es Jesús la roca? aquí lo está profetizando, dice, viva el Señor, porque Jehová quiere ser el Señor, viva el Señor y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, ¿cuál es el Dios de nuestra salvación? no es Jesús, si alguien cree lo contrario, pues ahí va a vivir de ilusiones, porque no hay otro, fuera de Jesús, ¿quién salve? no hay quien salve, dice en otra escritura, yo, yo y fuera de mí, no hay quien salve, no conozco ninguno, y esto lo dice el profeta Isaías, no tiene usted que tener ninguna, la más mínima duda de que Jesús, hermanos, es el salvador del mundo, y no hay más, Salmo 25, dice, nosotros nos alegramos en tu salvación, ¿en quién se alegran los cristianos? ¿en quién se alegran los que creen en Jesús? en Jesús, nosotros nos alegramos en tu salvación, ¿quién la trajo? ¿quién vino a traer salvación? ¿quién vino a salvar a su pueblo? no dice muy bien claritamente la escritura, que cuando él vino y nació como hombre, y un ángel de Dios les dijo, que le pusieran por nombre Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados, ¿no es él el que vino a cumplir esta escritura? 100% él la cumplió, nosotros nos alegramos en tu salvación, obviamente, el que ha creído en Jesús, se alegran a su salvación, y vive, sea cualquiera su situación físicamente, vive contento y gozoso, y con la esperanza de vida eterna, en el nombre de Jesús encontró la salvación, por eso dice, alzaremos un pendón, en el nombre de nuestro Dios, y ese poderoso nombre es Jesús, porque no hay otro nombre, dado a los hombres en que podamos ser salvos, conceda al Señor todas tus peticiones, si es que las haces con sinceridad, desde luego, si es que le insistes, tus peticiones, si son de acuerdo a la voluntad de Dios, te las puedes conceder, tú tienes que echarle ganas a la oración, tú tienes que humillarte, tú tienes que postrarte a tus pies, pensando como dice la escritura, ahí en Filipés capítulo 2, donde nos dice claritamente, que ante el nombre de Jesús, se va a doblar toda rodilla, y yo les digo, y les sugiero, que lo hagan de una vez y ahorita, practiquen el doblar sus rodillas, delante del Señor Jesús, porque Él es el único que merece que se le hinquen, por eso todos los apóstoles, los que vinieron a ver su nacimiento, aquellos unos magos, la Biblia dice, unos magos, vinieron a visitarlo, y dice ahí, lo adoraron, al único que se debe adorar es al Señor, ya lo hemos visto, ya lo hemos visto en otro tema, que al único que se le adora es a Jesús, a nadie más se le debe adorar, porque Él es el Dios manifestado en carne, por eso nada más, Salmos 21.1 dice, el Rey se alegra en tu poder, oh Señor, y en tu salvación, como se goza, oiga bien, el Rey se alegra en tu poder, cuál Rey se alegra en el poder, cuál Rey se alegra en el poder, pues del Señor, pues quien anduvo en este mundo, con el poder del Todopoderoso, a quien se le dijo, a quien se le dijo que, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, quien fue el que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, quien fue el que dijo, Jesús fue el que dijo eso, todo poder me es dada en el cielo y en la tierra, y que es Jesús el Rey de toda la tierra, de todo el universo, y en tu salvación, como se goza, claro que el Señor se goza en su salvación, porque todos aquellos que confían en Él, no van a ser avergonzados, los que confían en estatuas, y en imágenes de fundición, de oro, de plata, de piedra, de cualquier tipo de material, no son más que pura ceguera, pura ceguera la que tiene la gente que adora estatuas, Dios es el único que puede ser ensalzado y glorificado, porque Él es el Señor de todo el universo, para que ni lo tengan en la más mínima duda, en el Salmo 21.5 dice, grande es su gloria, y dice, grande es su gloria, ¿de quién es la gloria? ¿Quién merece toda honra, gloria y alabanza? No es Jesús, así es, así mero, el Dios Todopoderoso, manifestado en carne, Él es Jesús, grande es su gloria, en tu salvación, honra y majestad, has puesto sobre Él, ¿sobre quién se puso honra y majestad? Sobre Cristo Jesús, por eso Él es el Salvador del mundo, precisamente, porque Él, sobre Él se puso, dice, grande es su gloria, en tu salvación, honra y majestad, has puesto sobre Él, obviamente que si en Jesús hay honra y gloria y majestad, y Jesús nos regala todo eso, que a Él se le regaló, la salvación y vida eterna, ¿por qué? Porque Él inocentemente se dejó matar por nosotros, y esa salvación lo hizo en lugar de nosotros, todo lo que Él sufrió y padeció, lo hizo por nosotros, porque Él no merecía eso, eso que se le hizo, lo merecíamos nosotros, los pecadores, de manera que si usted pone sus ojos en Él, tiene una salvación asegurada, precisamente como se está tratando el tema, salvación asegurada con Cristo Jesús, y no me avergüenzo de decir que no hay otro nombre sobre el cielo, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser servos, no hay otro nombre, dice la Escritura claramente, Salmo 22, 1 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién fue el que dijo esto? ¿Se acuerdan ustedes que han leído la Biblia? Los que leen la Biblia, ¿quién fue el que dijo? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Señor Jesús, estando en la condición de hombre, murió como un hombre, muchos piensan que Él murió como, como, pues, con la majestad de Dios en Él, pues imagínate, no hubiera sentido nada, Él puede dominar el dolor, Él puede dominar el tormento, Él no puede sentir nada, pero todo lo que Él le hicieron, lo sintió como lo sentiríamos cualquiera de nosotros, si lo escupieron, lo sintió mal, si lo golpearon, si sintió, le dolió, si le dieron un chicotazo, le dolió, si lo colgaron con espina y se burlaron de Él, todo eso lo sufrió, y finalmente la crucifixión, Él sintió la muerte feamente, por eso dijo, Dios mío, Dios mío, porque me has desamparado, porque murió como un hombre, no murió como Dios, porque como Dios nadie puede con Dios, como Dios nadie puede con Él, a Dios nadie le da, a todo mundo, y todos los demonios, y todas las criaturas en el universo, le hacen los pus mandados al Señor, como el Señor, le hacen los pus mandados, pero aquí Él murió como hombre, y al morir era como hombre, por eso actuó como hombre, diciendo, Dios mío, Dios mío, porque me has desamparado, pero no es que, no es que Dios lo desamparó, pero es que tenía que sufrir, y como un hombre, para salvar a la humanidad, porque lo que Él sintió, es para que nosotros no vayamos a parar el infierno, y si usted no lo sabe valorar, si usted no lo sabe agradecer, te diste su cabecita, porque ascuas de fuego vienen sobre su cabeza, eso lo dice claritamente la escritura, a todos aquellos que sienten que alguien les hace mal, les hacen, les trata mal, les paga mal por bien, déjenle lugar a la ira de Dios, déjenle lugar a la ira de Dios, verá que Dios se sabe vengar, Él como Él, no lo deseo, pero Él dice, es mía la venganza, yo pagaré a cada uno según sus obras, amén, si es que eche el lápiz, en el Salmo 24, 5 dice, Él recibirá bendición del Señor, ¿quién recibe bendición del Señor, y justicia del Dios, del Dios de salvación, ¿quién recibirá bendición del Señor? pues todos aquellos que ponen en Él su confianza, porque el Señor es, el Señor Jesús es el bendito del universo, Él es en el que, cuando estando como hombre, Él dijo una poderosa voz del cielo, que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y nadie más tuvo complacencia, más que en Él, demuestra que si usted se arrepecha con Jesús, ya la tiene hecha, si quiere salvación, con Jesús la tiene asegurada, por eso se llama salvación asegurada, porque si, de cierto es cierto, digo que el que en mí cree, tiene vida eterna, dice el Señor, y no, y no hay otro que diga eso, no hay ni un ser humano, por famoso que sean, que digan que tienen vida eterna, nadie la tiene, no más, no más el Señor Jesús, así que échale lápiz, échale lápiz, al Salmo 25, 5 dice, encamíname en tu verdad, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, quien es el que está cumpliendo este pasaje bíblico, 100% Jesús la cumple, y todos los que en Jesús confían, también cumplen este pasaje, lo cumplen a la primera letra, pues encamíname en tu verdad, quien es la verdad, no dice Jesús, yo soy el camino, la verdad, y la vida, no es ese el que lo dijo, así es, así lo dice en San Juan capítulo 14, ahí es donde lo dice, encamíname en tu verdad, quien es tu verdad, quien es la verdad Jesús, enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, quien es el Dios de nuestra salvación, Jesús, así es que échale lápiz, a todos estos pasajes bíblicos hermanos, nos van a llevar, a un entendimiento claro, y perfecto, y sencillo, y fácil de entender, que no se quede usted, no le quede usted ninguna duda, para que cuando vaya usted, y se presente al juicio, no va a tener ninguna cara, de decirle, señor, yo no sabía, señor, nadie me habló, señor, nadie me explicó, como de que no, si hubo quien le habló la verdad, y no quiso, si usted rechaza a esto, no está rechazando a mí, ni está rechazando a hombre, está rechazando la palabra de verdad, dice el salmo 25.5, dijimos, encamíname en tu verdad, dice, encamíname en tu verdad, si ustedes pusieron atención, ese precioso canto hermanos, está muy hermoso, y va adentro, adentro del tema, entonces salmo 25.5, dice, encamíname en tu verdad, y enséñame, porque tú eres el Dios, de mi salvación, quien es el que, el que es la verdad, y quien es el que nos trajo, por la salvación, es Jesús, 100% aquí está hablando de Jesús, Isaías 52.7, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies, del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, y del que publica salvación, del que dice acción, tu Dios reina, ahora, de quien está hablando aquí, quien es el primero que puso por obra, esta profecía, cuán hermosos son sobre los montes los pies, y quien fue el primerito, que trajo esa, esa buena nueva de salvación, quien fue, no fue Jesús, díganme lo contrario, cuán hermosos son sobre los montes los pies, del que trae alegres nuevas, quien las trajo, no es Jesús, y quien puso por obra, el salvar a la humanidad, no es el mismo, del que anuncia la paz, quien la anunció, la paz en el corazón, cuando la gente, se le entrega completamente al Señor Jesús, tiene paz, y paz eterna, como el mismo Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, el mundo tiene paz condicionada, las naciones están supuestamente con un tratado de paz, pero si se arman los trancasos hermanos, se olvidan del tratado de paz, y se meten de bombazos, porque así es, así es el hombre, los hombres tienen paz condicionada, Cristo Jesús, no hermanos, él tiene paz con todo aquel, que se le entrega a él, y una paz para toda la eternidad, así es que del que anuncia la paz, la paz para toda la eternidad, no la paz pasajera, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina, y cuál es el Dios que reina, cuál es el Dios que está preparado para reinar por todos los siglos, como Rey de Reyes, señores, señores, no es Jesús, ya tiene lápiz, no más, así es que tengan ustedes a bien, y pongan atención a una pequeña explicación, de lo que es salvación, según acá los hombres, tiene Dios misericordia de la humanidad, y vino a salvarla, pero vuelvo a repetir, ¿de qué nos va a salvar? aquí los hombres cuando salvan a otro, aparentemente de la muerte, le prolongan, le prolongan la vida, pero no se la salvan, porque el que salva es Jesús, la salvación es cuando uno se haga pedazo, si uno se haga polvo, el Señor Jesús nos tiene en su memoria, por toda la eternidad, por toda, esa es la salvación, la salvación, y aquí lo que pasa, cuando la gente va a morir, y de repente no se muere siempre, ay, porque le hicieron una oración, y se salvó, una buena medicina, y lo curó el doctor, y se salvó, pero se salvó, no, se prolongó su existencia, que es diferente, ¿a quién se le prolongó la existencia, en tiempos de, de aquel rey que Dios le dijo, por medio del profeta Ezequías, Ezequías, que se iba a morir, ya, ya iba a morirse, y se dijo, prepara tu casa, porque ya te vas, y se puso a llorar, y se puso contra la pared, orando ahí, y ahí empezó a derramar sus lágrimas, a reclamarle a Dios, que pues él, él se había portado bien, que hacía lo que a él le agradaba, y Dios no le contradijo, y regresó, y ahí es, y le prolongó 15 años más, dice bien, le prolongó, no es que le salvó, pues le dio, le dio más chance de vivir más, si la gente cuando dice, ay, me salvé, no, no se salvó, usted se le prolongó la existencia, cuando, cuando un carro iba pasando, y alguien, y a toda velocidad, y alguien lo jaló, porque no lo atropellara, dice, ay, y me salvaste la vida, no, se la prolongó, porque como quiere, se vuelva a morir, sin Cristo, uno se muere, porque se muere, pero aquí lo que estamos hablando, es de la salvación del alma, de la salvación interna, del hombre interior, la Biblia le llama, el hombre interior, exactamente, para, porque no, somos eternos, el asunto, ya existimos, si no hubiéramos existido, entonces, ok, somos eternos, y usted va a decidir, a ver, que es la salvación, según los hombres acá, según el diccionario, de la Real Academia, estimados radioescuchas, salvación, teológicamente hablando, significa, la consecución, de la gloria, y bienaventuranzas eternas, como lo acaban de comentar, aquí los hermanos, y en un plan sencillo, salvación, salvación, significa, liberación, salvamento, acción de evitar un peligro, o de solucionar un problema grave, según la religión, es la redención, del bien supremo, que una religión ofrece, a sus fieles, y pues, aquí, queremos comentarles algo, acerca de, del tema, que se está presentando, el profeta, Isaías, que con este versículo, empezó, la segunda, la primera parte, de este tema, este profeta, fue uno de los más grandes profetas, que existieron, en la historia, de la, de la, de las sagradas escrituras, verdad, y el dato curioso, que quiero darles es, que Isaías existió, 724 años, antes de Cristo, y este profeta, hagan de cuenta, que estuvo, anunciando, la venida del Señor, entonces, y después de que el Señor vino, han pasado, dos mil, cero, catorce, años, dos mil, cero, catorce años, más de dos mil años, sumados a los, setecientos, veinticuatro años, que existió Isaías, Isaías existió, por lo tanto, hace dos mil, setecientos, treinta y ocho años, casi, tres mil años, hace que se anunció, la venida de Jesús, más adelantito, vamos a darles más detalles, curiosos, Dios les bendiga hermanos, sigan escuchando, fíjense nomás, más y más pasajes, nos dicen, nos pasaríamos la noche entera, si tuviéramos modo, de quedarnos con toda la noche, nos quedaríamos, porque este tema, no está largo, porque hay muchísimos pasajes, de la Biblia, que nos hablan de salvación, y cuando se dice salvación, nomás se refiere, al alma del hombre, porque el cuerpo, como quiera, se muere uno, como les digo, nadie, nadie hay sobre la tierra, que exista, años y años, y que aquí esté todavía, no, normalmente todos se mueren, y cuando se mueren, es porque, porque no tenían, este, la santidad de Cristo Jesús, el único que murió, pero fue, en nuestro lugar, fue Jesús, en tres días, se salió a la tumba, triunfando sobre la muerte, y es el primero, en tener un cuerpo eterno, que nunca se muere, y ese cuerpo eterno, que nunca se muere, como que tiene Jesús, lo tiene preparado, para cada uno de nosotros, en el día, en el que él, junten nuestras almas, con el cuerpo otra vez, para vida eterna, y los que junten su alma, y su cuerpo, en el día del juicio, va a ser para fuego eterno, así es que, usted decide, nadie va a decidir por usted, yo no puedo decidir por mis hijos, ni por nadie, ni que yo conozca, yo no puedo decidir por nadie, usted tiene que decidir por su propia alma, y su familia, tiene que decidir por su propia alma, si ellos deciden, salvación, en Cristo Jesús está asegurada, mucha gente dice, yo, le pido hermano, que oren por mi esposo, por salvación, pues que tienen que orar por él, que tenga vergüenza, y que se arrepienta, que tenga que arrepentirse, hay de que arrepentirse, y usted, si cree en Jesús, usted va a tener salvación asegurada, oren por mí o no, oren, si yo creo en Jesús, salvación la tengo asegurada, ¿de qué se trata? De tener asegurada la salvación, en Jesús la tiene, por eso le estoy diciendo, lea la escritura, y si no lee la escritura, usted se va a perder, por ignorante, y ignorante voluntario, ese es el problema, así es que, en el capítulo 3, de la, el santo evangelio según San Juan, que es muy conocido, de muchos lectores de la Biblia, dice, en el versículo 18, dice, el que en él cree, en Jesús, no es condenado, quiere, quiere ser libre de condenación, crea en Jesús, porque aquí estoy diciendo, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, pues ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre, del unigénito hijo de Dios, es es precisamente, es como el que, o aquí en este estado, el que mata a un policía, o dos, tres policías, ese ya es reo de muerte, no en vivo, o muerto, ese ya es reo de muerte, desde el momento, que mata a un policía, o a dos o tres, alguien que lo mate, ese ya está condenado, no se escapa, así también, todo aquel que rechace, a Cristo Jesús, condenado seguro, aunque ande vivo todavía, hay mucha gente, que anda viviendo todavía, y no se ha muerto, pero por no creer en Jesús, por no creer en ese poderoso nombre, tiene salvación, tiene salvación perdida, porque rechazó, al que trajo la salvación, a este mundo, por eso dice, el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que la luz vino al mundo, y los hombres, amaron más las tinieblas, que la luz, que está diciendo aquí, que aunque vino la santidad, que es Jesús, la santidad es la luz, la santidad de Jesús, es la luz del mundo, la pureza del poderío de él, la majestad de él, él es la luz, y el que ama más las tinieblas, que está diciendo, que se dedica más los placeres del pecado, los deleites del pecado, los ama más que a Cristo Jesús, pues entonces, no va a venir a Cristo Jesús jamás, todo aquel que ama las tinieblas, no va a venir a Cristo Jesús, porque sus obras se les van a reprender, y si usted no quiere, que le reprendan sus, sus inmundicias, sus pecados, pues métase, ahí síganle la religión, que le alcahuatea su pecado, ahí síganle, y cuando venga el juicio, usted va a saber, que hubo quien le dijo la verdad, usted lo va a saber, porque a la gente le encanta, que le alcahuateen su pecado, ándale pues, ahí donde se lo alcahuateen, ahí quédese ahí, porque no quiere tener vergüenza, la gente necesita avergonzarse, por eso dicen en Jeremías, que hay que avergonzarse, ya se los he dicho muchas veces, y se los seguiré diciendo, la gente necesita avergonzarse de su pecado, y creer que Jesús, le limpia de todo pecado, para que tenga esa salvación asegurada, que es precisamente el tema, porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz, ¿a quién? ¿Quién es el que aborrece a Jesús? El que hace lo malo, el que le gusta lo malo, el que no quiere dejar lo malo, el que no quiere dejar los deleites del pecado, esos son los que no quieren nada con Cristo Jesús, porque Jesús les va a reprender, no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, ¿por qué no se acerca a donde le hablen la verdad? Para que sus obras no se las reprendan, eso es lo que está diciendo aquí, léalo, António Evangelio 2, Juan capítulo 3, versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo, agarra parejo, hablando de la humanidad entera, aborrece a la luz, ¿y quién es la luz? ¿No es Jesús el que dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue? ¿No andará en tinieblas? ¿No es Él el que lo dijo y está escrito? Si es que, échale lápiz a eso, aborrece la luz, todo aquel que ama su pecado, y no viene a Cristo Jesús, para que le reprenda su pecado, por eso no quiere continuar con quien le habla la verdad, por eso no quiere nada con quien le habla la verdad, porque a la gente que le gusta, que le echen mentiras, pues ahí métase cualquier religión, y ahí se le echen un montón de mentiras, revueltitas con verdades, yo no digo que no dicen verdades, un montón de religiones, sí dicen verdades, pero revueltas con un montón de mentiras, ese es el gran problema, a la gente le gusta que le den gato, con liebre mezcladito en la birria, ah bueno, céntrale pues, así quiere la gente, Jesús mismo lo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que más a los profetas, y apedreaza cuantos están enviados, cuantas veces quise juntar a tus hijos, como la vaina, se junta a sus polluelos debajo de su sala, y no quisiste, no es que no pudiste, no quisiste, hay gente que se deja mirar del diablo, y luego le mete, no es que no se puede, es que no se puede, no se puede, como no se va a poder, es cuestión de que quieran, nada más, como no se va a poder, si Jesús no va a andar mandando cosas, que no se pueden hacer, sería el injusto, que se puede, con la ayuda de Cristo Jesús, todo se puede, porque él estando en la condición de hombre, fue tentado en todo, pero sin pecado, así que él es poderoso para socorrer, a los que son tentados, si se humillan, si buscan en oración y en humillación, la ayuda del Señor, porque él no nos deja solos, claro que no, él mismo dijo, no lo voy a dejar solos, él está en este tiempo, como Espíritu Santo en esta tierra, y está buscando, donde meterse en corazones, que le abren el corazón, que abren su corazón, como Jesús mismo lo dice, en un proverbio, dame hijo mío tu corazón, y mire en tus ojos, por mis caminos, y en un resumen, quien es el camino, no es Cristo Jesús el camino, la verdad y la vida, no lo es él, pues claro que si no lo cree, pues eso va a ser su problema, porque el día del juicio, hermano, va a tener usted, bien claritamente, que Jesús se le presentó a usted, como el salvador del mundo, y usted lo rechazó, así es que te lo decide, más pasajes bíblicos, hay que vamos a ver, en un momento, vamos a ver, más pasajes bíblicos, uno, uno, otro y otro, de qué manera, ustedes pueden tener, la salvación asegurada, poniendo sus ojos, en Jesús 100%, puesto los ojos, en Jesús, hay un pasaje que dice, puesto los ojos, en Jesús, el autor, y consumador, de la fe, ¿verdad? ahí está, entonces de ustedes, si tienen capacidad de leer, dedíquenle tiempo, utilicen esos ojos, para leer la palabra de Dios, utilicen esos oídos, para oír palabra de Dios, no oigan propuestas engañosas, no oigan propuestas pecaminosas, no vean cosas mugrosas de pecado, no, dediquen sus ojos, sus oídos, porque por ahí entra la palabra de Dios, por el ojo y por el oído, porque la fe viene por el oído, y el oír, ¿qué? la palabra del Señor, así es que, echéle lápiz a eso, si usted se hace, se hace sordito, y hace desidia, para no oír palabra de Dios, su fe está bien débil, completamente, o tal vez ni fe tenga, y ese es el problema, que la gente se pierde, de manera que, si usted quiere salvación asegurada, tiene que meterse con Jesús, 100% a sus brazos, como lo hacía San Juan, acuérdense que había un hombre, de los apóstoles, que se metía entre su pecho, y ese hombre estaba bien arrepechado, así arrepeche usted también por la fe, en los brazos de él, sin verlo, porque sin verlo dice, y porque por fe andamos, no por vista, nosotros no somos los que andan por vista, andamos por fe, y fe es la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que siente usted la seguridad, de lo que está creyendo, eso es precisamente, lo que le va a llevar, a una salvación asegurada, con la seguridad, que Dios está con usted, donde quiera que vaya, que donde quiera que usted se pare, y donde quiera que usted se encuentre, sepa que él está ahí, y precisamente, porque él está ahí, usted tiene que comportarse, como gente que, que es de Dios, no como gente de lengua, nomás, es que nomás cree en Dios de boca, no, no señor, tiene que creer con todo el corazón, que Jesús es el señor, de su vida, el rey de su vida, el cordero, quita el pecado del mundo, el maestro, de maestros, la puerta, el camino, la verdad, la vida, todo lo que él es, son virtudes enormes, las que él tiene, para manifestarse a la humanidad, todo más cuestión, de que usted lo reciba, sin quitarle, ni ponerle la escritura, vamos a ver, vamos a ver, ahorita otro, otro pasaje, pero antes vamos a poner el canto hermano, el 18 hermano, el 18, yo ahí está ya programado, no está, mire, fíjese nomás, bueno, gloria señor, pongan atención, no necesito mis manos, no necesito mis pies, no necesito mis ojos, si no te pueden ver, no necesito la luna, no necesito ni el sol, si no veo el camino, no necesito mis manos, no necesito ni la misma, no necesito su amor, me llevas a tu lado, rompes cadenas y, me libras del pecado, cuando me torno a ti, me siento renovado, porque tu amor mi Señor, es el que me ha comprado. Música No necesito mis manos, no necesito mis pies, no necesito mis ojos, si no te pueden ver, no necesito la luna, no necesito ni el sol, no necesito mis manos, si no veo el camino, hacia tu salvación. Jesús, sin ti, mi vida es así, densa oscuridad. Pero si llegas tú, me llevas a tu lado, rompes cadenas y, me libras del pecado, cuando me torno a ti, me siento renovado, porque tu amor mi Señor, es el que me ha comprado, porque tu amor mi Señor, es el que me ha comprado, porque tu amor mi Señor, es el que me ha comprado. Que, que gran compra hizo el Señor, hermanos, con vernos comprado con esa preciosa sangre. ¿Sabe lo que usted vale? ¿Usted como creyente sabe lo que vale? Lo que vale Cristo Jesús. ¿Cuánto vale Cristo Jesús? Yo he hecho esa pregunta, y nadie me ha respondido, y me van a responder, ¿cuánto vale Él? No tiene precio, porque no se puede mencionar. Pues todo lo que vale Él, lo vale usted, porque Él se entregó todito por usted. Y si usted no lo sabe valorar, si usted no lo sabe agradecer, te diste su cabecita, porque viven ascos de fuego por la eternidad. ¿Por qué? Porque rechazó al único que lo podía salvar de su situación pecaminosa, que en este mundo se practicó. Si usted quiere seguir pecando, ándale pues, échele ganas, échele pecan, peque más, como dice la Escritura en Apocalipsis, el que peca, peque más, para que valga la pena la condenación, pues. Pero si se va, si quiere salvación, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo Jesús. Dice ahí, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo Jesús. No tenga usted ninguna sinvergüenzada, creer que como Dios perdona, va a estar peque y peque hasta que se harte. No, aguas con eso. Eso ser abusivo o abusiva, como quiera que lo quiera entender. Hebreos 2.10 dice, porque convenía, dice bien, Hebreos 2.10 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. ¿Quién fue el que fue atormentado y sufrió tanto? Ay Dios mío bendito, ni siquiera, nadie se puede imaginar la terrible sufrimiento que tuvo Cristo Jesús para salvarnos a nosotros, hermanos. Y si usted no lo agradece y todavía tiene la sinvergüenzada de que le anden rogando, allá no nos rueguele y rueguele y rueguele para que se salve. Óigame, eso ser de plano, yo no sé cómo decirles hermano, la verdad, qué perfección tan grande hizo Cristo Jesús con dejarse morir en nuestro lugar. Y para que usted no lo agradezca, para que se haga del rogar, ¿a cómo hay gente que le gusta que le estén ruegue y ruegue para que se entregue a Cristo? ¿Y qué tienen que darle rogando? De volada, acepte ya en esta misma noche, si se ha estado pensando, ya no se piense más, entréguese en este mismo momento, arrodíllese por ahí donde usted pueda, donde usted se encuentre ahí, cada que tenga oportunidad, adoble sus rodillas y invoque su poderoso nombre y lave su pecado invocando su nombre y verá que de mí se acuerda, si no le va a ir bien y empieza a apartarse de iniquidad todo aquel que cree en él. ¿Cómo que nomás de lengua? No, de lengua mucha gente, la mayor parte lo cree así, en Isaías lo dice este pueblo, de labios me honra, o lo que es lo mismo de lengua, es lo mismito, porque su corazón está lejos, ¿por qué está lejos? Porque anda haciendo lo que les da su gana y creen en Dios, sí, de boca, de lengua nomás, y se los digo en su cara, frente a frente, de boca, porque sus hechos dicen todo lo contrario, ese es el problema que tiene la raza humana, quieren entrar al cielo sin dejar de pecar y eso no se va a poder. Romanos 8, 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, ¿cómo? En esperanza, y con la esperanza que usted tiene de ser salvo, pues tiene que vivir como gente, con esperanza, ¿cómo es que una gente tiene esperanza y anda haciéndolo malo y no pare de hacerlo malo, atenida que Dios le va a perdonar? Mira nomás qué concha, eso es ser conchudo, conchuda, tenga vergüenza, hay que apartarse, por eso dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, la esperanza que se ve, eso no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, la salvación, hermanos, viene porque viene, y en esperanza, tiene usted que conservar esa esperanza apartándose de iniquidad, eso es obvio, ¿cómo que voy a esperar ir a una fiesta y me voy a ir todo mugroso? ¿De dónde? ¿No me van a dejar entrar? No, una fiesta de gala, bueno, va la gente bien bañadita, bien perfumada y con buena ropa, lo mejor que tiene, pero ¿cómo quiere usted entrar al cielo sin dejar de pecar? No, viva de ilusiones, aparte de iniquidad ante Cristo venga, o la muerte, porque a veces lo que llega es la muerte primero, si Cristo no llegara, en mucho tiempo todavía, bueno, no le hace, pero la cosa es que cuando usted se vaya de este mundo, se vaya bien arrepentida, bien arrepentido, y bien apartado de iniquidad, no que ya que estén en más allá, ya no, allá ya no, ya va a recibir nada más lo que se buscó, eso es lo que dice, porque él dice, yo pagaré a cada uno según sus obras, y aquí ni es la venganza, yo pagaré a cada uno según sus obras, aunque hablamos así, así que usted está bien persuadida, bien persuadido, de que estamos esperando cosas mejores, que la que este mundo ofrece, pues hermanos, por medio de esa seguridad, que usted siente salvación con Cristo Jesús, si usted siente la salvación asegurada, pues viva como gente, que está en salvación, como que está en salvación, y anda practicando pecado, eso no puede ser, como que sirva a dos señores, no se puede, dice el Señor, que no se puede servir a dos señores, o sirve al diablo, o sirve al Señor, no se puede andar misteando hermanos, porque por eso el Señor le llama en Santiago, en el libro de Santiago, dice, oh almas adúlteras, no saben que la amistad del mundo, es una amistad contra Dios, cualquiera pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, 1 Pedro 1, 1 5, dice, que son guardados, por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación, como somos guardados, por la fe, que tenemos en Cristo Jesús, somos guardados, y como gente guardada, como gente guardada para la salvación, debe de conducirse en esta vida, como gente que está guardada para salvación, no como gente que anda viviendo de ilusiones, no confundan la diferencia, vivir de ilusiones, a ser realista, hay que ser real, hay que estar reales, de lo que estamos viviendo, si tenemos una vida, de doble cara, eso sería hipócrita, y eso no vamos a entrar, a ver en los cielos así, así que echémosle lápiz, tengamos un corazón sincero hermanos, para conservarnos una salvación, que el Señor Jesús ha preparado, para los que lo llaman, completita, que está...